Hola, hola. Yo soy el Padre Pepe y hoy vamos a meditar dos claves de la consolación que Salignacio nos habla, que son la fe y la esperanza en nuestra vida. Bienvenidos. Bienvenidos. Sin más ni más, vamos a comenzar este momento de oración. Vamos a ver la fe y la esperanza y las definimos de esta forma. La fe no es simplemente creer en Dios, sino creerle a Dios y las formas en las que nos unimos a Él. Así que vamos a ver los momentos en nuestra vida en los que nos hemos unido a Dios, en los que hemos encontrado elementos nuevos del rostro de Dios, como lo hemos ido conociendo a través de nuestra vida. Y luego la esperanza. Hay dos tipos de esperanza. Una que es a un nivel muy básico, muy humano. Y la otra que es una esperanza más espiritual. Una esperanza a nivel humano es simplemente en pensar que voy a estar bien, que las cosas van a estar bien. Pero la esperanza cristiana no es simplemente aquí en la tierra, sino que es una esperanza de poner nuestra mirada en Dios. La esperanza cristiana dice que las cosas van a estar bien, no porque externamente estén bien, sino porque Dios va a estar conmigo. Y entonces la esperanza última es estar con Dios aquí en la tierra y en los últimos tiempos. Y pues esa forma de vivir, curiosamente, también nos da esperanza en el mundo aquí y ahora. Así que, pues vamos a comenzar durante esta meditación. Yo voy a estar también trayendo algunas citas bíblicas, especialmente con referencia a la esperanza. Y pues comenzamos, como comenzamos todas nuestras meditaciones, este es el primer punto que San Ignacio de Loyola recomienda, que es revisar los puntos que vamos a orar. Vamos a ver la fe y la esperanza a través de nuestra vida. Después, San Ignacio nos recomienda, pues que cambiemos de postura o si estamos de pie, que nos sentemos y que reconozcamos en la mirada de Dios. Así que, si están en un lugar donde pueden hacerlo, me pueden acompañar, me ponemos de pie y si no, pues se pueden quedar en su lugar. Y así de pie, ponemos unos momentos para respirar profundo. Y vamos a hacer la señal de la cruz. Reconociendo la mirada de cada una de las tres personas de la eternidad sobre nosotros, la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre. Vemos al Padre que nos ve, que tiene un plan para nuestra vida, de unión, de amor, de esperanza, de fe. En el nombre del Hijo, pensamos en Cristo que nos ha revelado, que Dios es nuestro Padre, que nos ha revelado, que Él es nuestro hermano, que nos ha revelado, que quiere darnos su Espíritu. Y en el nombre del Espíritu Santo, nos sentimos mirados también por el Espíritu Santo, inspirados por su aliento. Y así nos sentamos. Vamos a tomar unos momentos para relajar nuestro cuerpo, para preparar nuestra postura. Ahora, si va a mantenerse sentado, yo le recomiendo que lo haga con la espalda lo más recta posible, sin sostener la cabeza y sobre nada. Y con la curvatura natural de la espalda, le vamos a tomar tres respiros por fondo. Sostenemos. Y soltamos. Volvemos a llenar nuestros pulmones. Sostenemos. Y soltamos. Vamos a vaciarlos total y completamente. Y llenamos una última vez. Sostenemos. Y soltamos. Sostenemos. Vamos a relajar nuestro cuerpo. Vamos a comenzar con la punta de los pies. Por unos momentos solamente vamos a percatarnos que nuestros dedos están ahí. Que la planta de mis pies está tocando el suelo. Pongo firme sobre la tierra. Y vamos a tensar los pies como si fueran un puño. Y soltamos. Y soltamos. Levantamos los dedos de los pies. Y soltamos. Levantamos los pies de punta para sentir esos pequeños músculos. Y soltamos la parte frontal de nuestra parte baja de la pierna. Y soltamos. Levantamos de puntita. Sentimos los músculos de las pantorrillas. Y relajamos. Ahora tensamos todos los músculos de nuestras piernas superiores. Los cuadriceps. La parte de atrás de nuestras piernas. Los glúteos. Y soltamos. Continuamos respirando. Y tomamos conciencia. Tratar de respirar. De la parte superior del abdomen. Vamos a tensar todos los músculos de nuestro abdomen. Y la espalda baja. Y soltamos. Ahora juntamos el pecho. La espalda. Y soltamos. Los brazos los juntamos. Sentimos los bíceps. Y soltamos. Hacemos hacia atrás. Sentimos los tríceps. Y soltamos. Ponemos las manos frente a nosotros en posición de oración. Movemos hacia un lado. Hacia el otro. Y relajamos. Y ahora los hombros. Vamos a juntarlos. A la cuenta de tres soltamos. Una, dos, tres. Nuevamente juntamos los hombros. Una, dos y tres caen. Una, dos y tres. En la tercera vez juntamos los hombros. Y a la cuenta de tres caen. Una, dos y tres. Nuestro cuello lo muevemos hacia un lado. Tensamos. Relajamos. Hacia el otro. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia un lado. Hacia el otro. Finalmente nuestro rostro. Estamos haciendo siempre caras. A veces estamos contentos. A veces estamos tristes. A veces estamos sin darnos cuenta. Gruñendo. Así que vamos a tomar unos momentos para juntar todos los músculos de nuestro rostro. Hacia el centro. Hacemos cara de paciente. Hacemos cita. Tensamos. Sentimos todos los músculos. De la cuenta de tres soltamos. Una, dos y tres. Finalmente vamos a hacer la sonrisa más grande que podamos. Sintiendo todos los músculos al exterior de nuestro rostro. Exageramos esa sonrisa lo más grande que pueda. Sintiendo todos los músculos al exterior de nuestro rostro. Sintiendo todos los músculos al exterior de nuestro rostro. Y nos ponemos en la presencia del Señor. Hacemos la oración preparatoria que San Ignacio siempre nos recomienda. Decimos Señor Jesús que todas mis intenciones y operaciones estén totalmente dirigidas a tu mayor gloria y alabanza durante este momento y siempre en mi vida. Este es un buen momento para cerrar cualquier cosa que haya que cerrarla. Al cuarto, la puerta, para poner el teléfono en modo avión. Como una forma de dedicarle este tiempo al Señor. Señor, te pedimos la petición particular de este momento de oración. Te pedimos que podamos ver como has estado con nosotros en nuestra vida. Esperamos la petición particular. Inspirándonos a la fe y a la esperanza. Recordamos las palabras de Jesús. Que nos dice una y otra vez en la escritura No tengas miedo Todas estas cosas tendrán que suceder Pero yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo Escuchamos Los Salmos Que dicen quien en ti confía pone su presencia Quien en ti pone su esperanza, perdón Jamás será avergonzado Pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón Camíname en tu verdad, enséñame Tú eres mi Dios, mi Salvador En ti pongo mi esperanza todo el día Salmo 25 En todo tiempo te alabaré por tus obras En ti pondré mi esperanza En presencia de los fieles Porque tu nombre es bueno Salmo 52 Esperando tu salvación se me va la vida En tu palabra he puesto mi esperanza Dice el Salmo 119 Y al reconocer a Jesús Los discípulos de Maús Decían Pero nosotros Abrigábamos la esperanza De que Él era Quien redimiría a Israel Esos Dos que iban por el camino Habían ya perdido la esperanza Y decían Pero ya hace tres días Que sucedió todo esto Y lo reconocieron Al partir el pan Cristo los encontró Renovó su fe Y lo llenó de esperanza Así que caminamos con el Señor Por nuestra vida Comenzando por nuestra niñez Trato de ver Cuáles son Los primeros recuerdos De mi vida espiritual Recuerdo Aprender a orar Que son las primeras cosas De fe que recuerdo Tal vez Alguna petición Alguna petición De niño Tal vez alguna imagen Importante De la fe De Cristo Intento recordar Si hubo alguna oración importante En mi niñez Algún rosario Alguna misa Oraciones de antes de comer Tal vez fotografías De mi bautismo Y recuerdo Que hubo gente ahí Entusiasmada Por darme a conocer Mi fe Intento recordar Mi primera comunión Los momentos significativos De descubrir La relevancia De elementos De mi fe De descubrir De descubrir El Padre nuestro La Eucaristía Tal vez Tal vez La fe en mi niñez Haya sido A través del ejemplo Intento recordar Intento recordar Si hubo algún catequista O alguna persona Que me haya mostrado Cómo vivir la fe Tal vez Tal vez nuestros padres Nuestra madre Nuestro padre Tal vez algún amigo De la familia Algún ejemplo Tal vez fueron Historias de santos Recuerdo Esos momentos de fe En mi niñez Recuerdo Cómo Fui creciendo Y mi fe También fue madurando En la juventud Esto a veces Significa Cuestionarse Hacerse preguntas Dudar Así que pienso ¿Quién estuvo Ahí En mis cuestionamientos? Pienso ¿Qué preguntas Me hice? ¿Cómo encontré Contestaciones? ¿Cómo He ido madurando En mi entendimiento De quién es Dios? ¿Cómo dejó de ser Una fe De niño De niña Una fe Inmadura Una fe Simple Para entender Que Dios Es Dios Que Dios No se puede controlar Que Dios Quiere una relación Que Dios No solamente está ahí Para pedirle favores Aunque recuerdo También Cuáles han sido Los grandes favores Que le he pidido A Dios Porque ahí también Dios Me acompañaba Porque en esa fe Inmadura Dios estaba Paciente A nuestro lado Dándosenos A conocer ¿Y cómo Cambió Mi fe? ¿Cómo dejó De ser La fe De mis padres Y se convirtió En mi fe? Este es el propósito De las confirmaciones Aunque a veces Son procesos Que se dan Por separado Mejor hacer Mi fe Vino después De haber sido Confirmado Confirmado Pienso Si he tenido En mi vida En mi juventud Momentos De alejamiento De Dios De rebeldía Y pienso En qué confesiones Me he topado Con la paz De Dios Con la misericordia De Dios Con el amor Incondicional De Dios Pienso Si hubo alguna vez Algún pecado Difícil de confesar Alguna cosa Que pareciera Inhablable Imperdonable Pero que Se topó Con la misericordia De Dios Recordamos Y hemos salido De confesiones Más livianos De lo que veníamos Y agradecemos Esa paz En nuestra alma Que era de Dios Pienso Pienso Si hice a Dios Parte De algún proyecto En mi vida En mi juventud Y tal vez Comenzando ya En mi edad adulta Pienso ¿Cuáles han sido Los grandes momentos De sentirme Cercano a Dios Cercano a Dios En mi vida De sentir su presencia De manera inconfundible Tal vez Fue algún momento De oración Alguna hora santa Tal vez Fue algún momento En la casa En lo más ordinario Donde Dios Nos encontró Traemos ese momento De presencia De Dios De fe Ahora Pienso Cómo me ha acompañado Dios En los pasos Que he tomado En mi vida Si me he casado Pienso Cómo Dios Me ha encontrado En mi matrimonio En la madurez De dejar a otra persona Entrar a mi vida Y en la dificultad Que eso significa Cómo he esperamentado ahí El perdón La reconciliación El amor Que Dios me muestra Y como todo eso Es una muestra El perdón La reconciliación El amor Que Dios me muestra Si he vivido El don De una familia Con hijos Con hijas Pienso Cómo ha estado Dios Ahí De maneras Explícitas En bautismos En momentos De enseñar Orar En momentos De contestar Preguntas Pienso Como Dios Me ha hecho Ver la vida De nuevas perspectivas Cómo se me ha presentado De nuevas formas A través de toda mi vida Tomo unos momentos Para ver Todo mi recorrido Con Dios Y me dejo Llenar de gratitud Por esos momentos De fe Que son regalos De su presencia Que son adelantos De la vida plena Hacia donde nos movemos De estar por siempre Con Él Me permito Saborearlos Quitando los miedos Que a veces Vienen De perder De no tener De dejar Me dejo Saborear En toda su grandeza Los momentos Que nadie me puede Arrebatar Donde Dios Ha estado Presente Y reconozco Que ha habido momentos También muy difíciles Reconozco Que ha habido Pérdidas En mi vida Reconozco Que ha habido momentos En los que Pensé que no podría levantarme En los que la oscuridad Parecía demasiado Grande Y me doy cuenta Que aquí estoy Que aquí sigo Respirando vida En mis pulmones Y que Dios Nunca me ha abandonado Tal vez Se hubiera visto Como estoy ahora Cuando tenía miedo Hubiera tenido Menos miedo Así que pienso En una esperanza Aún mayor En la esperanza Que es el rostro De Dios Que es el fin De mi vida Y veo como Dios Que es amor Que es Luz Que es la verdad Misma Que es la vida Misma Nunca ha dejado De mirarme Con paciencia Con paciencia Con amor Con cercanía Inclusive Cuando yo No podía sentirlo Así que Para ver la esperanza En nuestra vida Vamos a regresar A momentos Que tal vez Parecernos oscuros Para buscar No la oscuridad Sino como es que Dios Estaba ahí Comienzo Desde mi niñez Si hubo momentos Si hubo momentos Difíciles Tal vez momentos Para los que no estaba yo Preparado Preparada Para los que no tenía Las herramientas Necesarias Según momentos De soledad De pérdida Y los veo Desde otra perspectiva La mirada de Dios La mirada paciente De Dios Del Dios De la vida Que poco a poco Alrededor de nuestro Caminar Se nos ha ido Presentando Pensamos Inclusive Si hemos vivido El pecado De alguien más Hacia nosotros Hacia nosotros Revisamos como es que Dios No quería eso Como es que Dios No quiere el pecado Detesta el pecado Como Dios Quería nuestro bien Y Dios Quiere nuestro bien Imaginamos a Dios Intentando Abrazarnos En medio de las tormentas De nuestra vida Los momentos En los que Dios Tal vez parecía dormido Y pienso ¿Qué momentos de luz? ¿Qué momentos de luz? He encontrado en mi vida ¿Qué momentos de luz? Si no es que Dios Es tan grande Que de todo Puede sacar algo bueno Para nosotros Así que si ha habido Algo de luz Algo de aprendizaje En esas Cosas difíciles Que recordamos Tal vez De nuestra niñez Intento ver Cómo es que Dios Estaba ahí conmigo En medio de la dificultad Si hubo algún rayito De esperanza Tal vez En algún Mentor En alguna persona Que me escuchó En alguna persona Que entendió Mi dificultad Mi dolor Dejo que estos momentos Vengan libremente Puede ser mi niñez Mi vida adulta Mi juventud Momentos De saber Que Dios estaba conmigo Inclusive en que Que no lo pudiera sentir Claramente Y pienso en esos momentos Inmediatamente después De las dificultades Esos momentos que a veces Tienen sabor a nuevos comienzos A nueva vida El nacimiento de un hijo El comienzo De un nuevo trabajo Un nuevo lugar Para vivir Comenzar una familia Los momentos En los momentos en mi vida En los que me he sentido Lleno de posibilidades En los que he sentido Que Dios Me guiaba Donde tal vez Donde tal vez haya habido Algo de esperanza Humana Y pienso En la esperanza Más amplia Como es que era Dios Diciéndome No es que Vayan a estar bien Las cosas Aquí y allá Sino es que yo estoy contigo Este sentimiento La esperanza Es el sentimiento Al que estamos llamados De ver nuestra vida Con él Pienso si ha habido momentos De reconciliación De nuevos comienzos En relaciones Experimentar vida En plenitud Aun cuando En algún momento Anterior Pudo haber parecido Imposible Recuerdo Si ha sido algo Tan simple Como Simplemente Aprender a vivir En una nueva realidad Aprender a vivir Después De una pérdida Y sentir que Dios estaba ahí Momentos de admirarme Tal vez De mis propios recursos De resiliencia De salir adelante Momentos de admirarme De mis propios dones Y darme cuenta Que Dios Los puso ahí De mi capacidad De lucha De mi capacidad De reinventarme De transformarme De crecer Nueva vida Donde pensé Que no Lo podía ver Pienso Pienso si he recibido Palabras de aliento Consejos Que me ayudaran A cambiar Mi perspectiva Agradezco a Dios Pienso en el Lento sanar De una herida Que ya no es herida De la posibilidad Que eso significa Para que Dios Para que Dios me sane Para que Dios Haga crecer su vida Pienso Pienso Vamos a tomar Unos momentos Para hablar con Dios De todo esto Y vamos a decirle Tu Señor Eres mi esperanza Tomamos unos momentos Para hablar Con Dios Vivirás tranquilo Porque hay esperanza Estarás protegido Y dormirás confiado Dice Job 11 18 ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza Y todavía Lo alabaré Él es mi Salvador Y mi Dios Quien pone en ti Su esperanza Jamás será avergonzado Salmo 25 Salmo 55 En ti pongo mi esperanza Todo el día Salmo 51 Dice En todo tiempo Te alabaré Por tus obras Doy gracias a Dios Por sus obras En mi vida En ti pondré Salmo 56 Salmo 52 Salmo 55 Salmo 52 Salmo 52 Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos todo nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Ha sido un gusto poder compartir con ustedes estos momentos de oración Seguimos unidos en la oración Este domingo vamos a intentar tener misa a las 11 de la mañana Así que los que puedan lo veremos por ahí Será Hoy estamos a 6 Sería el domingo 9 De agosto Que Dios los bendiga Y que la paz del Señor se quede con ustedes Amén 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 Gracias.